¡Ah, caray! Hola. Hola. ¿Te estás mudando? Desafortunadamente, ¿no? Oh, lo siento. ¿Quieres que lo ponga en el auto? Sí, ya sabes. Estoy regalando algunas cosas como donativos. Está pesado. Oh, sí. ¿Qué tienes ahí dentro? Ah, ya sabes. Un poco de esto, un poco de lo otro. Cosas que pasaron de moda. ¿Nunca te ha pasado que ves algo y te das cuenta que estás cansado de verlo? Sí. Pues eso fue lo que me pasó. Ponlo en la cajuela. ¿En la cajuela? No puedes. Dobla las rodillas. Vaya, qué fuerte eres. Qué músculos. ¿Haces mucho ejercicio? Sí. He estado entrenando. Perdón. No te preocupes. No siente nada. ¡Sipari! ¿Dónde diablos estás? ¿Tienes visita? No, cuido a un niño. Es muy mal hablado. Bueno, déjate, ayudo. ¿Y qué vas a hacer después? Jess, estaba pensando que tal vez podríamos ir a tomar un trago o algo. Bueno, si es que quieres. No, no, no puedo. ¿Por qué? Salgo con alguien. ¿Ah, sí? Sí. Los buenos se cotizan. Ah, tengo que irme. Está bien. Adiós. Jessy. Trátala bien, Jessy. ¿Disculpa? Trátala bien. Nunca dejes de valorarla. Mi madre solía decir que... Si una mujer se pasa todo el día cocinando para un hombre, lo mínimo que puede hacer él es lavar los trastes. Ah. En realidad, mi madre es un poco filosófica, ¿sabes? Nos vemos. Hasta pronto. Matar a Tiffany lentamente. Deletrea, mujer. E-I-T-C-H. Esto es incorrecto. Significa perra en inglés. La ortografía correcta de mujer es... Se ve que no sabes nada. ¡Yujú! Ya llegué. Oh. Si no sabes jugar bonito, tendré que quitarte todos tus juguetes. Tengo una sorpresa para ti. He estado pensando en lo que dijiste sobre el matrimonio. ¿Sí? Creo que sería bueno que te casaras. ¡Nena! ¡Qué buena noticia! No te arrepentirás, te lo prometo. Te trataré como a una princesa. No te arrepentirás, te lo prometo. ¿Qué es eso? Tu novia. ¿Ah? ¿Ah? Oh. 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 Te juro que te mataré, Tiff. Felicidades, Chucky. Creo que ahora querrán estar a solas. No te arrepentirás. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, ja, ja. Gracias.